Por aquí continuamos, pues, ahora con otro trabajo por aquí. Estamos limpiando los brijolitos. Qué raro este brijol. Porque van a hacer otro invento que se van a dar cuenta más allá. No sé si ya lo mencionaron, ¿verdad? No. Vamos a hacer una comidita típica. Típica, algunos ya sabieron. Y tradicional de El Salvador. Algunos ya saben, algunos ya la comieron. Algotos ni la han comido, ni saben. Y Algotos tal vez la han comido y no saben. ¿No saben qué es? Estos son inventos caseros. Porque si van a buscar a un restaurante, a un comedor, creo que no van a dar esto. Este es algo... Y si hay, pero creo que pedidos los hacen. Este, un saludo allí, muy en especial para el amigo Macario, Max, que los apoyó mucho cuando mi mamá estuvo enferma, cuando la viana. Yo le agradezco a ese amigo. Y quiero que sepan que... Es lo que dice, fíjense, de que cuando una persona está enferma y él se da cuenta y puede echarle la mano, yo lo hago viejo, mey. Porque, él es mexicano, porque yo estuve mucho tiempo internado en coma. Y Dios me salvó y creo que es un propósito. Por eso yo le ayudo a la gente cuando está así, mey. Eso, déjeme decirle, amigo Macario, eso que usted hace, aunque algunos no lo crean, que usted, esas obras, con ellas, se va a encontrar en el cielo. Y Dios me va a compensar. Y déjeme decirle, que aquí, que a Dios le está compensando. Y yo le agradezco mucho. Y también quiero agradecerle a otro amigo que estuvo muy cerca en oraciones con nosotros, con mi esposa y con mi niña, la guerrera. Y ya cuando le digo la guerrera, ya sabe a quién me dirijo. No sé cuántos amigos hay de nombre Braulio en el canal, pero Braulio ya sabe a cuál Braulio me refiero. El amigo, el tío de mi niña, la guerrera, Marta Amarilla. Ahí ve en Misiones, donde se encuentre. Y quiero aprovechar para decirle a todos los hermanos compatriotas de nuestra nación, quédense en casa. Así es. Dejemos las leyes de nuestro gobierno porque... Porque es mejor. Y con lo mismo que eso, pues lo estamos protegiendo a la familia. Cuando uno se queda en casa, está protegiendo a nuestros niños, a sus niños. Y cuando uno sale innecesariamente, corre el riesgo de contraer el virus. Pero cuando uno sale por necesidad, creo que la misma necesidad y la obediencia tiene que ver mucho en eso. Así es. Así es. Amigos, hermanos, quédense en casa. Salgan por los frijoles y por todo eso. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso porque si es bueno el consejo, o sea, es muy importante. Pero creo que a eso todos tenemos acto de conciencia y sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Pero ahorita nos vamos a enfrentar a una olla de frijoles. Vuelvo y lo repito, saludos para don Manuelito Amaya, que a él le gustan tanto los frijolitos, dice. Un saludo aquí para la Diana, que también es una frijolera. Por aquí vamos a seguir de sequita a Diana, que va hasta la pila. Aquí la llevamos con pasos cortos, pasos largos. ¿Qué tal, Dianita? ¿Cómo se siente usted hoy en este día? Gracias. Pues la verdad es un poco feliz y un poco triste. ¿Triste por qué? Sí. Vaya, feliz, explíquelo feliz. Porque estamos bien y pues que Dios nos regala un día más de vida y estar aquí en familia y otro pues que... Ya tengo casi tres meses de no ver a mi mamá. Siento que ha sido... Una eternidad. Para mí pues... Lo bueno que estoy también contenta porque sé que está bien, porque siempre hablo con ella y sé que está bien. Bueno, no es lo mismo un abrazo. Pero ahí va lo que yo tanto les digo, valoremos hoy lo que tenemos. Porque resulta que los días antes que pasó esto, le decíamos nosotros, íbamos. Al rato venimos, el siguiente día y volvíamos a llegar. A ver cuándo volvemos a venir. En la misma semana fuimos todos los días. Como que si ya sentíamos que no los íbamos a ver ya, porque... Que íbamos casi todos los días, pero yo ya tengo ya... Tres meses. Tres meses, porque no lo dejo. Sí, pero ya va a pasar esto y volveremos a juntarlo, volveremos a estar felices. Pero lo importante, Diana, como usted dijo, que está bien y que siempre le hable. Yo siempre le digo, háblele. Usted siempre lo hace, pero yo siempre le recuerdo. Porque eso es muy importante, tener la comunicación. Igual tener comunicación con nuestro Padre Dios. Todos los días, pues, decirle que gracias porque nos permitió levantarlos. Y gracias porque nos permitió elaborar las cosas del día. Y gracias por también dejar que caiga la noche para el descanso. Siempre en las manos de Dios. Igual nuestra familia, cada uno de nosotros. Pero ya no la voy a molestar por los frijoles porque se pone nostálgica. Así de que a lo mejor ya no... ¿Y por qué se pone nostálgico? No sé, dije que los frijoles le causan nostalgia. Qué arte tanto. Se deleita cuando se come una patada de frijoles. Él lo está viviendo y a mí no le... No, hombre. Quiero que lo bañes y le pases el más. ¿Dónde? Y este, y este, y este. No, así se va a ir, se muera toda la tierra. Así bañaron a Kike. Mire, no, 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 no. No, 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 no. Ya no, ya no. Este, solo que se me antojo comerme un chimbolito de aquello. ¿Qué dices? Aquí lo vas a hacer para que los amigos, este, vean que... No, usted sabe de cuál estoy hablando. Sí, son ricos. Yo pensé que chimbolos te vi. No chimbolos secos y vos, sí. Chimbolos, chimbolos. Saludos a todos los que le dicen de apodo chimbolos. A todos los putes. Ah, un saludo ahí en especial al niño de... A Manuel Amaya. Él ya sabe a quién le habla. Aquí va la propia espanta mal espíritu, dice don Ramón, que se llama este. Estamos, este... Estamos, este, aquí, quitándoles la cascarita. Hasta en la cámara se siente el olor. A los bajos. Yo he aprendido a... A mí me gusta el olor. Para quitarles la cascarita a los... Ajos. Así. ¿Por qué? Esto lo vive en una receta y me lo aprendí. ¿Y por qué? Porque es más fácil quitárselas así. No, pero ahí lo abre con el cuchillo. Es más fácil quitarlas así que estar uno... Así como voy aquí, ve. Aquí, ve. Pero yo comencé a darle a otra puntita. Pero cuesta más porque aquí el mismo... Aquí el mismo ya está, la casca se despega, ve. Ey, pero a mí no me gusta el ajo, pero unos frijoles que no lleven ajo, se sienten bien simples. Yo veo que la Diana, hasta cuando fría un pescado, ella le echa ajo. Ella le echa ajo, un pescado frito, que esté fresco. Ella le echa pedacitos de ajo y todo eso. Va, aquí. Una libra de frijoles, le voy a poner cinco ajo. Se pasa. Para mí es el mejor bocado. Se pasa. Pero se pasa mucho ajo. Imagínese, poquito. No, hombre, rico, ¿qué es, José? ¿Qué no ves que al no echarle ajo, pues? Después me voy a buscar sal. Al no echarle ajo a los frijoles. Al gusto. Después el peligro. No, pero te gustan el ajo. No, no me gustan el ajo. Traigo la sal. Le voy a poner así, si acaso. Ahí lo va probando. ¿Qué pasó, niña? Se olvidó, mirá, cuando ya está viejito, todo se le olvida. Al no, hombre. Los frijoles, señor. Se ha quedado con los frijoles. Sí, por los frijoles. ¿Y qué no es como los que están cogeando? Ay, no, esos son por las mantitas. Va, aquí están los bútes. Aquí están, pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. ¡Hasta la próxima!